Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas Vuelvo hoy después de 10 días de ausencia Muchos que me seguís en mi canal principal ya sabéis lo que ha pasado Si no, tenéis un vídeo donde, bueno, pues explico mis 10 días Falto mi hermano, se ha muerto, vamos, está Ha sido una semana, unos días muy duros Emociones, sentimientos No iba a volver, lo digo así Pero toda mi familia me ha apoyado, me ha dicho que siga Mis compañeros me han empujado a continuar Y he decidido continuar y volver Además también tengo que volver a ponerme yo en línea Hemos estado 10 días mal comiendo Y cuando digo mal comiendo es a comerte un frankfurt con su pan Y la salchicha, hablando mal, ahí sentados en un escalón en la puerta del hospital No es por falta de dinero, era por no quererte ir lejos Las noches, el 99% de ellas, tres cuartos de lo mismo, un bocadillo rápido y a la cama Porque te querías acostar, no dormir, porque no dormía, pero acostarnos Que no me he tirado 10 días sin dormir, tampoco es el caso Dejad recetas grabadas antes de irnos Y son las que vais a ver ahora Así que os dejo el vídeo Este vídeo ya estaba grabado No sé si tenía un par de días grabados Y bueno, pues estos son los que vais a ver Así que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros Por acompañarnos, por formar parte de nuestra vida Por haber estado aquí en estos momentos que más os he necesitado Y por seguir a mi lado cuando más os voy a necesitar Que va a ser en esta dura lucha de Dar una cara alegre cuando tienes un corazón triste Pero que yo lo voy a hacer Soy fuerte y lo voy a conseguir Vamos a cocinar Empezamos Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta de esta rápida Asia Express Primero porque vamos a comer muy tarde Que son las 5 menos cuarto de la tarde Imaginaros Así que Es lo que toca Aceite en la sartel Y voy a cortar la pechuguita esta de pollo A daditos Así Y la voy a poner en pisto Que ya está hecho Quedará más jugosa Y se hará muy rápido Porque lo que tarda en hacerse la pechuga así a daditos Es nada Nada de nada Si la hubiera metido al horno o cualquier otra cosa Pues obviamente hubiera tardado más Pero así no tarda nada Si queréis saber por qué hemos comido tan tarde Lo veréis en nuestro canal de Youtube Pues yo quiero urgencias con Pepe Pero eso lo hemos explicado en el canal principal Eva Vlogs y familia Bueno, ya tengo la pechuguita aquí Del aceite calentito Y meto la pechuga que se haga Mientras tanto me lavo manos Bueno, mientras se va haciendo el pollito Yo voy a preparar un poquito de ensalada Así que Tomate no lo voy a poner Porque ya tiene tomate en pisto O sea que Vamos a hacer una ensaladita Una hojita más Ensalada Si es que viene muy bien Ahora le pongo otra vez la pechita Vamos a buscar más cosas para ensalada Bueno El pollito ya está Voy a echarle el pisto Aquí Todo el pisto Voy a coger un poquillo de agua para limpiar esto Ahí Y ahora es que se caliente el pisto Nada más Porque lo demás ya está todo Lo voy a poner al 6 Para que no se queme Voy a pelar un pepino Y ya comemos La verdad que hoy Más rápido no se puede Y os digo yo Que tener los botecicos estos de pisto Te solucionan Una buena papeleta Filtada Pisto No sé cómo lo llamarán En su Donde seáis Pero vamos Incluso si lo hacéis en casa Y lo tenéis hecho También funciona Un conserva Que mucha gente hace sus conservas Pues una conserva de pisto Oye Arla Venga Pertino Y lechuga Sal Que no le he puesto nada de sal al pollo ni nada Porque el pisto Porque el pisto ya va condimentado y todo Una pizca de sal Al aceitito Y vinagre Como lleva lechuga Le ponemos vinagre A ver si me apetece la lechuguita Y el vinagre Y ahora voy a poner cuatro ajeitonillas De estas Si me voy a abrirlas Porque estoy sujilla Ahí Venga Y unas poquitas de aceitunas Estas chupadedos Que están súper ricas Ala Vamos a esperar Que se caliente el pisto Vale Pues ya está Vamos a Servir los platitos ¿El qué? Vaya Y ya Y ya A comer Que hoy sí que se los ha hecho Súper súper tarde Y José tiene Mucha hambre Así que Un buen plato Venga Ya está Cocina exprés Más rápida Imposible Mirad que pintaza Pisto Con pollo Y ensalada de lechuga Pepino Y aceitunas Bueno Vamos con las penitas De esta noche Como se quiere Bocadillo de tortilla francesa Así que Pues una tortilla francesa Ni más ni menos A ver Encajamos la sal La sartén se está calentando Una pizca de sal Ahora ya a ver Uy Así me tiras Y ya a ver Y así me tiras Venga Ponemos un poquito De aceite En la sartén Para que no se pegue La tortilla Que ya están Las sartenes Viejitas Viejitas Y a batir Un agua Voy hasta batirlo A la sartén Y que se vaya A cuajarlo Guardamos los huevos Que os enseño Mi cenita En un momento Que viene José A ver cuánto De grande Quiere el bocadillo Aquí está el bocadillo de José Que se lo va a llevar Ya venía a buscarlo Y yo me voy a poner Melón con jamón Buah Tiene una pinta increíble Está fresquito Y dulce Así que venga Meloncito por aquí Que me voy a poner Todo en el plato Porque no me lo comeré yo todo Pero José comerá ¿Tú vas a comer melón? Sí Pues ahora Lo pongo todo Y ahí está Ya voy a buscar un platito Para poner el jamón Y ahora aquí pongo el jamón Y listo Una cena Más que rica Y fresquita Que de verdad Que es lo único que apetece Yo pongo todo Y si sobra Pues se guarda Lo que os haya dicho Que va a comer Así que Con el bocadillo Solo no tendrá bastante La criatura Ahí está El jamón También lo he puesto todo ¿Eh? Vale Pues así queda mi cenita De esta noche Mirad que rica Y nos vamos a cenar Bueno Pues como veis Hemos hecho un pollo Una cita de estas Express Rápida De estas que me gustan a mí Que básicamente es El El pollo con una lata De pisto Súper rico Y una ensaladita Sabéis que nosotros Os aseguro que estos días Lo que más 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 Hemos echado de menos Son las ensaladas Y Y ahora pues volveremos Con fuerza a las ensaladas Y para la cena Mucha gente me ha dicho En alguna ocasión Eva melón con jamón Nos cena Pero os aseguro Que cuando Hace calor No tienes mucha hambre Y te apetece algo fresco Es Lo mejor Que puedes comer Un melón con jamón Te arregla la cena Te arregla el cuerpo Te refresca Y te ayuda A tener una noche ligera Una noche de fácil digestión Y una noche pues Tranquila Mañana más Más alegres Más positivos Por vosotros Por mí Por mi hermano Os quiero un montón Os dejo el día de hoy Y a partir de mañana Más y mejor Muchísimas gracias También podéis seguirme En Instagram Eva Vlogs Y su Eva Vlogs Y en mi canal Principal Eva Vlogs Y familia En el que anoche Oímos un vídeo En el que he explicado Pues mi ausencia Que ha pasado estos días Cosas que no quiero Volver a repetir Nunca más en mi vida Porque repetirlas Y revivirlas Y no quiero Así que Muchas gracias Aquí estoy fuerte A volverme a poner en línea Al lado de todas vosotras A continuar Y arreglar Lo que se haya podido Estropear estos días Que no he querido Ni saberlo Así que Muchas gracias Nos vemos mañana No os lo perdáis